¿Qué pasa YouTube? ¿Cómo están? Es SquadZombie y ahora en este video voy a dar mi experiencia con esta gran consola, esta que es el Sony Playstation 2, pues una gran consola, aparte de ser la consola más vendida de todos los tiempos, yo creo que es una de las mejores consolas que he tenido, sin discriminar a las demás. Yo no soy favoritísimo de esto, del otro, o sea, yo en sí he jugado todas las consolas que he tenido, yo creo que la experiencia en cada consola varía, ¿verdad? Esta consola es el modelo 2, desafortunadamente no adquirí el modelo, el primer modelo hace tiempo, yo, pues me esperé, ¿verdad? Se decía que Sony iba a lanzar su siguiente consola, su siguiente generación de consola, más nunca me enfoqué mucho en ese tiempo en las consolas, como que era más dedicado yo al Nintendo NES y otras consolas retro, y cuando se supo que se iba a lanzar la siguiente consola, como que estaba más enfocado en el Nintendo 64, en el Playstation, obviamente, siempre los jugaba, pero al ver esto de que ya se iba a lanzar la siguiente consola, pues como que me llamó la atención, ¿verdad? Estuve checando todo eso en revistas, pues ahorita ya, ya es todo por internet, pero antes en revistas se decía esto, se decía el otro, ¿verdad? Antes no existía mucha comunicación, solamente en revistas, compras la revista, ves la, la portada de alguna consola de algo y la comprabas, en ese tiempo no existía mucha información, si había internet, pero, pero no había páginas, como GameSpot, yo seguía, yo seguía GameSpot desde la primera vez que adquirí internet en la computadora, entonces ahí daban reviews de juegos y todo eso, donde hice ahí era donde seguía, entonces cuando salió la consola, pues en el 2000, yo ya tenía el Dreamcast, en ese tiempo ya, ya este, pues el Dreamcast ya, ya estaban dejándola de hacer, fue una lástima, y pues, eh, el Playstation 2, yo creo que tuvo, pues gran éxito, tanto como en Japón y aquí, eh, yo no la adquiría hasta el 2002, fue cuando, como que, no encontraba la manera de comprarlo, pero en ese tiempo, eh, la tecnología, ya me llamaba la atención la tecnología en comprar un reproductor de DVDs, no tanto en comprar una consola, ¿verdad? Pero el Playstation te daba las dos opciones, te daba las dos opciones de tener una consola y un tocador de DVD, en ese entonces el Playstation 2 fue uno de los tocadores de DVDs más barato, ya que los demás costaban hasta 600 dólares o hasta más, tanto con la misma marca de Sony, Panasonic, Pioneer, había otras, otras marcas, eh, pues me decidí a comprar un DVD, un reproductor de DVD, ya después fue cuando me, me arrepentí mil veces de haberlo comprado, ya que después adquirí el Playstation 2, más, como les digo, no sé, tenía mucha información en ese entonces, eh, después supe, ¿verdad?, cuando, cuando lo compré el Playstation 2, de que, de que, pues tocaba, eh, DVDs, y, pues, obviamente era más barato, eh, me di miles de arrepentidos de haber comprado el tocador de DVD, pues ya lo tenía, ya no podía regresarlo, ya había pasado la garantía de devolución, ¿verdad?, una lástima, una, yo diría que no estupidez, pero, eh, no, eh, no, este, ver las cosas, ¿verdad? En ese tiempo, pues fue cuando, eh, adquirí el, el Xbox, ya después dije, pues si adquiero el, el Playstation 2, no recuerdo bien cual adquirí primero, pero, siempre, eh, me miraba como, como era su funcionamiento, como todo esto, a mí en lo personal me gustó mucho su diseño, obviamente, eh, pues ya, eh, 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 deletreado el Playstation 2, PS2, ya que eso empezó desde el Playstation 1, pero antes se llamaba Playstation, supuestamente X, pero era básicamente Playstation, después, pues, Playstation 1, y hasta el último se lanzó el PS2, bueno, obviamente Playstation 2, luego, me gustó su diseño, bueno, aparte, pues aquí en América fue solamente en color negro, en Japón tuvieron la fortuna de tener variaciones, ediciones especiales, eh, pues a mí en lo personal, pues me llamó más la atención el color negro, ¿verdad?, entonces salió en color blanco, rosita, azul, translúcido, en, en negro, en, en azul, eh, son llamativos esos colores, ¿verdad?, pero, pero, pues más me llamó la atención esto, y, obviamente su diseño, el poder usar las tarjetas de memoria todavía, es, eh, los controles, no se diga, muy cómodo el control, eh, pues varios accesorios que salieron de la compañía, ¿verdad?, tanto como el, el, la base para el Playstation 2 en vertical, no se diga, yo cuando miré la consola dije, ¡guau!, se ve impresionante, ¿verdad?, y esa era otra de las opciones de que llamaba la atención la consola, en poder tener la base y tenerla en vertical, es decir, como, pues básicamente se veía como una computadora, tú decías, ¡ay, caray!, va a estar pregunzote esta consola, ¿verdad?, tanto con vertical y horizontal la puedes poner, pero más que todo por la base se veía bien, y el, eh, pues mi experiencia en lo de jugar los juegos fue, pues grande, ¿verdad?, los gráficos, no se diga, eh, el sonido, aparte de que, pues obviamente tenías que también se pueden tocar, eh, eh, discos de música, fue también lo que me quedó en ese tiempo, pues, este, no tenía estéreo, yo siempre ponía, eh, las consolas de videojuego a tocar, este, quizás las canciones, ya después fue cuando adquirí el estéreo que tengo hasta hoy en día, y, eh, también otro de sus cosas, sus accesorios, salen muchísimos accesorios de esta consola, tanto como de la marca, originales y de terceras compañías, algo raro, ¿verdad?, pero, eh, el poder conectar, el, la cámara I-Toy, no se diga, eh, el multi-tap para jugar varios jugadores, yo compré, eh, yo compré el multi-tap en ese tiempo, pues había, bueno, había, tenía amigos que, que pues tenían tiempo de jugar, pues ahorita ya no, ya no, este, ya es diferente, ya todos están, eh, se fueron a ciertas, eh, se cambiaron, pero fue padre la experiencia de jugar entre multi-jugador, pero ya después, PlayStation, eh, decidió lanzar el modem, el que ven atrás, bueno, este es el, se ve el modem en la parte de atrás, para tener configuración, para poderlo, eh, conectar en línea, no se diga en línea, la, mi experiencia en línea fue, fue bastante buena, eh, puede jugar algunos juegos de guerra, eh, juegos de carrera, no tenía mucho, eh, PlayStation, la librería de PlayStation en los juegos de línea es muy poca, ¿verdad?, pero, pero si tenía variedad, ¿verdad?, ya mucho después, eh, se dijo que se iba a lanzar el disco duro interno para esta consola, que me dio la atención, ¿verdad?, no tenía la misma interacción, como decir un ejemplo, el Xbox, ¿verdad?, en el que podías guardar las partidas en el disco duro, en el caso del disco duro del PlayStation 2, tiende a ayudar a varios juegos a, a que sea más rápido, porque los juegos esos son muy pesados, aparte, podías, eh, adquirir contenido, bajarlo al, al disco duro, yo tuve, como unos tres juegos que bajé contenido, que requería el contenido para poder jugar en línea, y lo, eh, almacené en el disco duro, y, pues, ya ahorita, ya hoy en día, es, pues, es muy fácil modificar el disco duro para poderle meter juegos, yo, en mi caso, no, no he hecho eso, no he, tengo una, solamente una consola modificada, pero, ya al real, todas, todas son originales, no les he, perdón, no las he modificado, y prefiero tenerla así en la persona, quizás después consiga otra, que la pueda modificar, pero, bueno, pues, ha tenido muchas cosas, eh, no se diga el estante, aquí tengo el estante, para poderlo poner en vertical, cuando la mire, en una, en un video, cuando se lanzó el PlayStation 2, vamos a verla de esta manera, voy a reiterar un poquito el aumento, al ver esta consola, así, wow, dije, wow, se veía impresionante, y llamó la atención, porque, obviamente, parece una computadora, al tenerla así, de esta manera, dices tú, wow, es una computadora, es una consola, pero es una consola, pero, eh, tenía la, la acción de poderla poner en vertical y en horizontal, y tal, pero en vertical llama más la atención, y más que todo por su base, su base es lo que llama los colores, que es, que es su logo de PlayStation 2, su, pequeño botoncito en esta parte, que se puede, se puede mover, yo no lo sabía hasta que, después cuando lo puse, dije, ah, como que estaba medio chueco, y ya cuando lo mueve, dije, wow, se puede poner así, wow, su ventilación no se dedica, el PlayStation 2 fue creado para aguantar, y yo creo que es una de sus razones, tiene muy buena ventilación, nunca se calienta, bueno, esta versión, la versión gorda, nunca se calienta, puedes jugar horas y horas, ver películas y películas, y ahí está todavía el PlayStation 2, yo creo que fue, para mí, una de las mejores consolas que Sony haya hecho, sin discriminar a las demás, ¿verdad? Comparado, he hecho comparaciones, yo no soy favoritismo de esto, del otro, a mí me gustan todas las consolas, he comparado con el Xbox, ha habido comentarios encontrados, entonces, de qué es, es mejor este, es mejor lo otro, yo en lo personal, pues disfruto todas, en LinkedIn no se diga también, pero, más que todo, esta consola llamó la atención, para mí, yo creo que he tenido buena experiencia con los videojuegos que he jugado, juegos exclusivos, juegos de multiplataforma, y pues tiene su llamativo, tiene sus cosas, ¿verdad? El poder usar el control remoto para poner, perdón, para poner el reproductor de DVD, puedes usar el mismo control, no lo sabía hasta que después, este, me dijeron, no, pues puedes usar el mismo control, no, pues a ver, y poner, usar el mismo control, de videojuegos, pero aparte, pues, podías, este, comprar opcional, poder, comprar el control remoto, yo creo que el control remoto fue, también, este, otra de esas cosas que llamó la atención de esta consola, me ha, no tengo palabras, ¿verdad? para explicarme mucho, yo creo que, pues es una de las mejores consolas que, que he jugado, y la experiencia ha quedado, pues ahí, ¿verdad? Su gran librería de juegos, no tengo mucha colección de videojuegos de ella, pero, yo creo que la gran variedad, tiene una gran librería de, de juegos, RPG, acción, de disparos, tipo arcade, de guerra, de lucha, de carreras, de, de puzzles, de, de lo que puedas encontrar, yo creo que es una, es una buena opción, para las personas que, quizás, no tengan el PlayStation 11, que lo han de querer conseguir, 100% garantizado, de que te va a divertir, los juegos no son tan caros, ahora, hoy en día, pues son, hay bastante variedad, de juegos usados, y, bueno, otra de las cosas, la experiencia en línea, no estaba el servicio, muy bien estructurado, pero estaba la garantía, de jugarlo gratis, los juegos son variados, mi experiencia en línea, fue conocer a otras personas, el poder conectar, el, los audiculares al USB, y poder tenerse en contacto, con las personas, ¿verdad? conocer personas de otro mundo, de Francia, todo eso me quedó, pues una buena experiencia, ¿verdad? de contactar personas, de otros países, de que como, como veía este juego, ¿verdad? siempre, siempre me ha llamado la atención, siempre me he, querido involucrar, ¿verdad? de decir, preguntar a las personas, ¿cómo ves esto? ¿cómo, qué opinas del PlayStation 2? ¿cómo ves? y todo eso, y me ha servido, ¿verdad? mucho, el juego en líneas, gratis, yo creo que, que fue, pues uno, también otra de sus cosas, de PlayStation 2, una lástima que, pues el servicio, se dejara de funcionar, hay otras opciones, ¿verdad? hay otros, servidores que, es posible jugar, con el PlayStation 2, en línea, y, y pues bueno, no me queda nada más que decir, yo creo que, me quedo un poquito, sin palabras, de hablar del PlayStation 2, una gran consola, sus versiones, no se diga, también sale una versión, del PSX, que es una, la video grabadora, de video digital, que sale solamente en Japón, con, con el PlayStation 2 interno, otras versiones, la versión delgada, mucho me han preguntado, oye, que me conviene más, el, para, para jugar, el PlayStation 2, gordo, o el PlayStation 2 delgado, yo le digo que ambas, si eres un jugador, que, juega horas y horas, y horas, te conviene esta consola, esta es la versión gorda, ya sea el primer modelo, o el segundo modelo, si eres de vez en cuando, jugar una hora, dos horas, pues te conviene la versión delgada, que, pues también tiene sus dos versiones, ¿verdad? el modelo 1, el modelo 2, y, y pues bueno, esa es mi experiencia, una pequeña, eh, tipo anécdota, tipo historia, de, de cómo fue mi experiencia, con esta gran consola, que yo creo que, ha sido, pues amada por todo, por, muchas personas, eh, quizás odiada por varias, por otras personas, pero yo creo que, ha dejado su legado, una de las mejores consolas, que, que ha habido, y la más consola, la consola más vendida, de todos los tiempos, que, que puso, hasta ahorita, no la han quitado, en el lugar, verdad, y bueno, espero que les haya gustado, este video, y díganme su experiencia, que tuvieron, con el Playstation 2, si, la tuvieron, o, o la tienen todavía, la conservan, juegan, no sé, díganme ahí, en los comentarios, y pues bueno, saludos para todos, cuídense, y anden con cuidado, ya que, pues estos tiempos, ha estado, ha estado duro, ha estado, pues cuidarse, más que todo, cuídense bien, ahorita, todo este, ha sido, de estos, un par de meses, ha sido duro, y pues hay que seguir adelante, para adelante, échale ganas, y nos vemos, para el próximo día, hasta luego, gracias, saludos para todos.